La zona centro de la ciudad se encuentra en la etapa final de limpieza profunda en la que invierten 250 mil pesos y aunque los vendedores ambulantes siguen en lucha por instalarse nuevamente en esa área, están rechazando la reubicación en el pasaje Gómez que sería para puestos generales pero sin incluir la venta de alimentos. El director de gobierno municipal Daniel Arturo León Valdés informó que la reubicación de los ambulantes en el pasaje Gómez solo contemplará a quienes no comercializan productos alimenticios y los que queden fuera tendrán que hacerlo en las diferentes delegaciones de la ciudad. A pesar de que los ambulantes han mostrado su desinterés en ser instalados en algún pasaje, el director insistió en que la alternativa es la reubicación en ese tipo de espacios donde no se incluirá a los vendedores de comida. Señaló que no revertirán los operativos de retiro de ambulantes y de limpieza del centro histórico, señaló que no revertirán los operativos de retiro de ambulantes y limpieza del centro histórico, proceso que ha significado una gran dificultad ya que las banquetas se encuentran en terrible estado por la suciedad acumulada por los comerciantes durante años. León Valdés indicó que aunado al operativo del municipio, los comerciantes formales de la zona se comprometieron a arreglar sus fachadas y limpiar sus espacios para ayudar y mejorar la imagen de la zona centro. Hizo saber que la limpieza tardará alrededor de tres semanas en terminarse y tendrá un costo total de $250,000. Desde Agencia Fronteriza de Noticias para TV Senada, informó Yahaira Escobedo.